Bueno, hoy estamos en un anuncio muy importante Lo que pasa es que no sé qué nombre colocarle a lo cumplido Que les había dicho que iba a crear una cuenta para todos vosotros Pero no sé qué nombre colocarle Entonces, me tienen que dar en los comentarios de este video Un nombre que quieren que le coloque al grupo Por ejemplo, Katsuris o otros nombres Denme ideas de qué nombres quieren que coloquen Porque solo puede haber un nombre y ya después de ese no se puede cambiar Entonces, esto es la cuestión Necesito un nombre para la cuenta que voy a hacer de Geometry Dash para vosotros Así que en los comentarios de este video Dejen el nombre Y el que más me guste O si muchos dicen el mismo Pues entonces lo colocaré Bueno, solo era ese anuncio Que la pasen bien Y recuerden dejar Dejar su like Y su comentario No lo olviden Así que Nada más Pues Solo era este anuncio Importante Y ya Así que me despido Y Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!